Hola chicos, tenemos paquetito nuevo, paquetito nuevo Agarramos muchas ofertas en el fin de semana del Buen Fin, el Black Fin Y bueno, tenemos estos cortadores Como para galletas o piquets De los BTS O de las, como se llama, de los animales Que supone que son los BTS De esos personajes No se quien invento esos BTS O estas cosas de los BTS Pero la verdad es que están bastante bien Pensé que me iba a decepcionar Porque Porque, porque, porque Estaban bastante baratos Bueno, ni tanto Pero, fija, a lo mejor la calidad no es la que espero O espero mucho a esta calidad Y no, eh, está bastante bien Con uno cortas la galleta, el fondant Y con el otro le das la textura Está bastante bien Bastante bien chicos Los compramos por AliExpress Y te estamos comprando últimamente mucho por AliExpress chicos Pero bueno Son seis cortadores Costaron Ciento Costaron Costaron 90 pesos Ya con todo y envío Porque el envío fue gratis Está por AliExpress chicos Les dejo por ahí este Mi Mi código de descuento Por si lo quieren ir a ver Están bastante bien estos cortadores Se pueden usar para las galletitas Que es para lo que yo los quiero Las galletas y el fondant Entonces este Más adelante las vamos a probar En Pues en la arte En contra de tradiciones Para que lo vayan a checar allá Este pocketito Tarda un poquito en llegar Pero pues ya saben Son cosas que vienen desde China Entonces Está chido Lo que a mi me gusta Te vas buscando Y lo puedes ir encargando Para que llegue